16 minutos, saludamos al presidente de la Junta de la Cámara de Comercio de Ibagué, Luis Freddy Castañeda. Muy buenos días Luis Freddy, bienvenido a Con Noticias de Ecos del Conveima. Juan Pablo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la hoja de vida y demás requisitos que le exigieron a quienes hoy conforman la terna que fue presentada a los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué el día de ayer? Juan Pablo, como usted y todos los oyentes saben, nosotros a través del CESA hicimos un contrato donde ellos hacían la preselección de las hojas de vida que cumplieran con los requisitos y al final pues nos iban a entregar lo mejor de esa selección. Estamos en ese proceso final, Juan Pablo. Luis Freddy, háblenos del cronograma. ¿Es cierto que el CESA se anticipó a entregarle la terna y no se cumplió el cronograma de hacer unas entrevistas previas con unos filtros que se habían acordado? Juan Pablo, no, el cronograma se cumplió. El cronograma se cumplió. Ustedes, no sé si se dieron cuenta a través de unos comunicados, nosotros íbamos diciendo que los tiempos iban, por eso seguramente en algún momento fuimos tan cuestionados por no dar información, pero realmente no había información. Ellos estaban haciendo su trabajo y estaban cumpliendo los cronogramas. Dentro del cronograma se encontraba que en junio nos iban a entregar una terna y eso fue lo que pasó el día de ayer. ¿Es cierto, Luis Freddy, que hay algunos miembros de junta directiva que se encuentran insatisfechos por el excesivo hermetismo del CESA en este proceso? Juan Pablo, no. A ver, toda la junta directiva de la Cámara de Comercio, debo resaltar lo que está haciendo un trabajo en equipo, es una junta que se encuentra unida, digamos todos jalonando para el mismo sentido, no han habido divisiones. Entonces, obviamente habrán cosas en las que no estemos de acuerdo, pero no hay una diferencia marcada para decir es que estos están de acuerdo, estos no, hay algún tipo de polémica, no. Simplemente, Juan Pablo, ayer recibimos una terna y es lo que tenemos hoy, pero al respecto todavía no hemos ni siquiera socializado al respecto, porque en eso vamos a entrar, a poder analizar esas tres hojas de vida y saber si allí está el nuevo presidente o si por el contrario todavía no y podríamos pedir otra terna. O sea, es un trabajo que apenas empieza, pero ya estamos llegando como al final, Juan Pablo. Con lo que usted me dice, ¿quiere decir que se puede dejar una ventana abierta para cambiar la terna que eligió el CESA y que ustedes le pidan otra? Existe la posibilidad, Juan Pablo. O sea, dentro de esta parte contractual existe la posibilidad de que si la junta a bien considera, podría solicitar otra terna. O sea, digamos que esa posibilidad está abierta. ¿Ustedes saben cómo se aplicaron los filtros? ¿Cómo llamaron a la gente? Si eso no es cierto, que a la gente le exigieron que no podía revelar que los habían llamado. O sea, un silencio sepulcral que se mantuvo hasta el día de ayer. No, no, Juan Pablo, no. Nosotros al respecto no podemos aseverar absolutamente nada, porque ustedes mismos se dieron cuenta que es hermético y fue y sigue siendo hermético el proceso en el que el CESA hizo su trabajo. O sea, nosotros en eso no interferimos, nunca supimos. Nosotros simplemente nos ceñimos a un cronograma, ¿cierto? Y eso fue lo que hicimos, pero hasta el momento nosotros no tenemos conocimiento de esa pregunta, Juan Pablo, sobre esa pregunta que usted me hace. ¿Cómo ha estado el ambiente en la junta directiva de la Cámara de Comercio luego de esta noticia? ¿Qué dicen los miembros? ¿Cuándo se van a reunir? ¿Cuándo eligen presidente? Juan Pablo, ya vamos a empezar a reunirnos para hacer las entrevistas respectivas a los tres candidatos y de ahí se tomará alguna decisión. Ya, digamos, la idea es que entre esta y la otra semana hayan decisiones con respecto a qué se va a hacer. O sea, bien sea que el presidente ejecutivo esté dentro de esta terna o que se le solicite, también es una posibilidad al CESA de otra terna. O sea, esa posibilidad está abierta, pero pues por ahora lo que hay es lo que tenemos, lo que el CESA nos ha entregado de acuerdo a su trabajo y sobre eso vamos a trabajar como junta directiva, Juan Pablo. ¿Es cierto que ya de estos ternados habría al menos tres o cuatro votos para alguno de ellos? No, no, no. Como le digo, Juan Pablo, y le reitero, nos hemos reunido aún. Hasta el día de ayer nos entregaron la terna y ya estamos organizando las reuniones previas con los candidatos. Por lo tanto, hasta ahora no hay absolutamente nada de eso. Cualquier cosa que se diga es especulación. La junta no se ha reunido. Por lo tanto, no hay ni votos de uno ni votos del otro. No hay absolutamente nada. O sea, lo único que hay es una junta que está dispuesta a trabajar y tomar de esto lo mejor para que podamos tener presidente ejecutivo lo más pronto, Juan Pablo. Luis Freddy, ¿le ha costado un poco esta presidencia de junta tener independencia de los poderes que siempre han manejado la Cámara de Comercio? Juan Pablo, mire, desde el momento en que yo llegué a la junta directiva, entendí que el tema no es fácil, ¿sí? No voy a hablar de poderes, pero el tema no es fácil porque son diferentes tipos de empresarios, son diferentes tipos de personas. Todo el mundo tiene un mundo en su cabeza, ¿cierto? Un negocio totalmente diferente en su cabeza. Todos los empresarios... Y quiero recalcar algo, Juan Pablo, cuando en algún programa de pronto suyo también salió de otra persona diciendo que los empresarios no eran lo suficientemente calificados para estar en la junta, entre otras cosas, que me parece injusto. Me parece injusto porque yo conozco, estando ya al interior de esta junta, la calidad de empresarios que hay. Y eso duele, Juan Pablo, porque no puede uno menospreciar a un empresario al cual no se conoce y a la institución que representa a través de un escrito diciendo cosas que no me parecen. La cantidad de empresarios que están en esta junta directiva que representan diferentes gremios son empresarios que llevan muchísimos años maleteando. Y yo creo que eso merece un respeto. Y a veces decimos cosas o la gente dice cosas sin medir. Y eso lastima porque eso al final no ayuda ni aporta, pero sí destruye. En mi caso ha sido algo muy particular. Me han dicho cosas de personas que yo ni conozco y me han puesto en un rol que no es el mío. Y sí cuesta, Juan Pablo, era la pregunta. Sí cuesta, ¿cierto? Claro que sí. ¿Le ha incomodado un poco la presencia de Sergio David Martínez? Lo que ha hecho la empresa Inversiones Gomosa SAS de propiedad del hermano de Óscar Viña Pardo, del señor Rafael González Pardo, uno de los mejores amigos de Andrés Sierra. No, no. Él lleva dos reuniones y hasta el momento no ha sido impedimento para que yo pueda desarrollar mi labor como lo he venido haciendo. No sé, me imagino que son cosas que pueden pasar en las empresas cuando cambian su representación legal. ¿Cómo lo vea cada uno? Pues podría ser un análisis diferente de cada persona, pero en mi caso, hasta el momento, no ha habido ningún inconveniente, Juan Pablo, y la Junta sigue trabajando bien y unida, enfocados. Luis Freddy Castañeda, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué y gran empresario de Edelco. Muchas gracias por atender este llamado de Conoticias de Cos del Conveima. A las 7 y 30 de la mañana vamos a volver a hablar sobre este tema y a analizar el perfil de los nuevos ternados en la Cámara de Comercio de Ibagué. Usted es muy amable y siga con esa independencia, esa valentía, ese carácter y dándole de frente a la opinión y a los empresarios de Ibagué y su jurisdicción, los importantes resultados de la Cámara de Comercio para que cambie su rumbo y para que sea cada día mejor. Usted es muy amable. A usted, Juan Pablo. Que esté muy bien.